Gracias a nosotros, a contra de nosotros, a contra de nosotros, a contra de todos los que hemos votado, hoy no nos quieren ya escribir, nos tratan como delincuentes, nos quieren que estamos en la pinta dura, en la cara dura, atender a la gente que se está cagando de hambre, por culpa tuya, comprando motos, autos, desvergüenza, desvergüenza, Ricardo Quintela. Acá no se va, Marieta, que a mí me da la solución, a mí me la va a dar Quintela, conmigo no voy a joder, culiado, conmigo no, eh, Quintela. Quintela para vos, yo soy Duarte, soy Duarte, me puedes encontrar por la 20 de junio en el barrio Matadero, el pesado del barrio Matadero, ¿sabéis? Te lo digo de corazón, te lo digo. A mí no me va a mandar amenazan, a decirme que soy un boludo, ¿sabéis? A mí me da las cosas que yo te pido, la gente que pasa hambre, chango, son boludos culiados ya, son boludos grandes. Dime que ya buscaba sea a vos, cabrón, vos vas a ser un preso político, ¿concordaste, chango? Vos vas a ser un preso político, culiado, vos te la estás mandando, chango, la gente te da una mano, vos la estás cagando, la gente. No seas culiado, bigotudo, la concha de tu hermana. Cinco mil pesos, cobramos, por favor. No seas tan cara dura, Chicano Quintela. Eh, no seas cara dura, mientras botas a tus funcionarios, se están llenando los bolsillos, ladrones de cuantes blancos. Te está cagando la fosa a vos, ladrones de cuantes blancos. Gracias, Armando Molina, y al conjunto que tenés la vuelta, te están cagando la fosa, chango, te están haciendo que era mala voz. No seas pajero, corres a esos boludos que tenés la vuelta, corres a la mierda. Está enojado. 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 Gracias.